Y de otro de los grandes de Latinoamérica, del señor Juan Luis Guerra. Bien. Voy a bajar por los yayales en una llagua de tul, voy a pintar los manantiales con oleos de cielo azul. Voy a prenderte un cariñito como cocuyo en el mar, y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal. Quiero pedir mi mano de rey, no sonar uno para que me quieran por siempre, que su amor sea verdadero. Para que me quieran, ay, viera pedir mi mano de rey, no sonar uno para que me quieran por siempre, que su amor sea verdadero. Quiero pedir mi mano de rey, no sonar uno para que me quieran por siempre, que su amor sea verdadero. Y cuando tengas tu permiso voy a volar norte a sur, para buscar arriba el pino, el nido que quieras tú. Voy a prenderte un cariñito como cocuyo en el mar, y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal. Y acariciarte en la mañana, ya lo parten con el sol, y desvestir a los guándules, alimentar el amor. Quiero pedir mi mano de rey, no sonar uno para que me quieran por siempre, que su amor sea verdadero. Quiero pedir mi mano de rey, no sonar uno para que me quieran por siempre, que su amor sea verdadero. Quiero pedir mi mano de rey, no sonar uno para que me quieran por siempre, que su amor sea verdadero. ¡Gracias! ¡Gracias!